Bueno, buenas noches a todos, buenas noches Israel. Bueno, llegando, pocos días de trabajo, pero bueno, la verdad que lo que valoro es el gran esfuerzo que hizo el equipo. Sabíamos que venir acá a jugar contra León es un equipo difícil, complicado. Pero bueno, creo que por lapsos tuvimos buen juego, buen fútbol. Bueno, creo que cometimos errores muy simples, que bueno, que fueron contundentes. Pero bueno, creo que hay que seguir trabajando, pero agradecido con los jugadores el gran esfuerzo que han hecho. ¿Cómo está, buenas noches Francisco? Sí, sí, como te digo, creo que lo importante es que en tan poco tiempo es agradecer a los jugadores que tuvieron un plan de juego. Que tan pocos días para llevar a cabo muchas cosas importantes, tuvimos lapsos muy buenos. Y como digo, creo que hay que mejorar en la concentración, en el enfoque para tener menos errores, mejorar esa parte. Sé que lo vamos a lograr. Sabíamos que es un rival difícil, pero bueno, el equipo hizo un gran esfuerzo. Los últimos lapsos del tiempo de juego del partido, creo que estuvimos ahí presionando y tratando nuevamente de acercarnos al largo rival. Y bueno, eso es lo que queremos, darlo todo en cada partido, cada minuto. Y después, bueno, el responsable de tener una idea y de un modelo para poder proponer el juego es de mi persona con mi grupo de trabajos. Y bueno, trabajaremos duro para nuevamente ahora preparar un nuevo partido para el sábado que viene. Sí, creo que, como lo dije anteriormente, apenas llegué, creo que no podemos ir más allá. Hay que pensar en partido a partido. Habíamos pensado en este partido para, bueno, venir acá y plantarnos para hacer un buen partido. Y nuevamente ahora buscaremos preparar bien la semana para el partido siguiente en Juárez. No vamos a pensar más allá. Claro que la idea es tratar de sacar la mayoría de puntos posible y no pensar en lo que viene, si no es ahora. Ahora, entonces sabemos que tengo que trabajar a marcha forzada. Pero bueno, vamos a trabajar duro para poder hacer un buen partido en Juárez. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, sí, creo que también es un equipo, mejor no tan de nombres, pero un equipo competitivo. Lo ha demostrado también el torneo pasado. Desde ya que nosotros venimos llegando y tenemos que seguir evaluando, seguir trabajando en la semana. Porque realmente, bueno, no conocemos a profundo todo y a medida que vamos trabajando, seguramente vamos a ir visualizando detalles y, bueno, poner mucho énfasis en esa parte. Porque realmente, bueno, el equipo ha hecho un esfuerzo muy importante. Tenemos potencial y, bueno, hay que explotarlo a full y con eso es el trabajo día a día que es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿O qué sería tú?